El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, fue elegido nuevamente como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país, según informó este viernes la agencia estatal de noticias KCNA. Kim Jong-un fue reelegido el día de la inauguración de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Suprema de la RPDC. Durante la misma reunión también se adoptó una ordenanza de la Asamblea para modificar y complementar la Constitución Socialista de la RPDC.